A mi chamaco Sol Rack, en especial a Yuri Castillo, en esta bonita noche, vamos a bailar bonito y sabroso Vamos a bailar bonito, se llama, se titula, siempre te voy a amar Vamos a bailar Bailamos Venga le bailamos Venga el sabor Esta noche, bailamos sabroso Todos los inalcanzables del sabor Ya presento, sí señor Papá Sol Rack Para mi chamaco Sol Rack Yuri Castillo Primer TV Sonidiano Nueva York Barrio TV Mi chamaco Venga le dice Esta noche, presente con mi chamaco Sol Rack Isaac Hoy con Jared Este es mi chamaco Alex Cielo Ashley Lupita Bailarín del Dios del Bronx Francis Kevin Dulce Stacy Alejandro Pura Familia Cielo Hoy, mañana y siempre Para mi amor Hermosa Evelyn Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Echale que es Pedrito Luna Sonidiano Nueva York Bailamos Que no puedo olvidarme de ti Venga le bonito Los andinos de mi corazón Se aceleran a oír tu voz Eres hermosa Bailamos Y por si no creo yo de ti Esta noche Porque no me necesito Te voy a amar Eres tú Venga el saludo bien perrón De lado a lado La madrina Y sus aijados han llegado Alex Cielo La hermosa Lily Stephanie Daisy Luna Y la Olga La cinta Alexia Buenos aijados Lupita la bailarina Jared Isaac El Kio del Bronx Kevin, Daisy Jenny, Ashley Toda la familia Cielo Y ahora con la Jenny Nueva York Como dice Sombra USA Venga le baila dice La Sombra USA Vaya mi chamaco la sombra Somos nacionales Internacionales Siempre seremos Organización Fave Únicos y originales Desde el 2010 Llegó el pozole Güerita Marquitos Azula Jenny Rodine Stein Y Bando Riqui Selim Carismática Casper Chiqui Zatanea Chiquita Love Estupi Soch Beto Boy Vidal Y todos los que me faltaron Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre Hoy Marquitos Fave Secha de Sombra Venga le dice Somos como El maíz Reconocido por todo El país Somos sus padres Ya presente Toda la familia Mexicana Ya nos acompaña Esta noche Para mi chomaco El Smokey ¿Cómo dice Sombra? Marcos El Tiro La Sombra USA ¿Ven qué le dice? Una flor De marchita Un castillo se derrumba Organización Sagres Sonidera Contigo hasta la tumba Es Smokey Lobo Pompeye Peñita Sanita Miguelón Junior Y unión Y unión Y unión Y unión Y unión Y unión Marcos Cordial Suárez Hugo Arborro Quintana Paraónico Latino Ese Josh Hernández El Johnny Yoselina Famosa Lupita La Bella La Bella Ari Y el famoso Inquieto Hoy lo dice Dona la malita sangre Sonidera Feliz cumpleaños Carnal No somos barrio Ni mucho menos Organización Simplemente Andamos de barrio En barrio Sonideros Que salga mi saludo Perrona Es de Cuba Nachos Es de Teles Productions Jessy Marcos En vivo Hoy lo dice Mi chamaco El Nacho Hoy, mañana Y siempre Venga le dice Un saludo Bien Perrona Para mis chamacos Caras Marquitos El Brian El Juan El Alex Ángel Bushwick El Flex Sonse Y todos los demás Para mis chamacos Sonidiano Nueva York Inquieto Vázquez Ya presente Quiero decirte Barcos en vivo Venga le dice Hoy el famoso Colorado Pecho Hernández Sergio Records Berlita Campos Berlita Campos El Ineguadable Ese chamaco Hoy lo dice Chino Galvez Ya los acompaña Muy profesores Más hermosa Más hermosa Más hermosa de jardín Y no tu Más hermosa de jardín Venga le dice Los latinos de mi corazón Bailamos Deberan a oír tu voz Eres hermosa Y por si logre yo dejo llamar Porque tu eres la necesidad Eres tu Pantallas de video Te voy a olvidar Te voy a adorar Amor, amor Estaré para ti Para hacerte sobre mí Para mí no seas feliz Como yo no estoy junto a ti Último pedacito Se va